Hola, mi nombre es María Díaz Slocum. Soy tu representante en la Mesa Directiva del Distrito Escolar de Redwood City. La educación es muy importante para todas nuestras familias y es la razón por que podemos salir adelante. Ahora espero que vengan y nos visiten. Elijan una de las escuelas que es mejor para su familia y se enamoren con todos los programas académicos de alta calidad que tenemos en el Distrito Escolar de Redwood City. Lo que a mí me gusta del Distrito Escolar de Redwood City es que tienes opciones, diferentes opciones para sus familias. Si quieres una escuela pequeña, puedes visitar a Ryan, Haas o Henry Ford. Si quieres un programa diferente con una escuela comunitaria, puedes visitar a Hoover, Garfield, Taff o Fair Oaks. Si quieres una escuela de tus niños que vayan del sexto al octavo grado, puedes visitar a Kennedy o McKinley. O si tus niños van un poco más avanzados, tenemos el programa en North Star también para ellos. O si quieres un programa bilingüe, puedes visitar a Adelante y a Selby Lane o a John Gill. Yo puedo elegir y elijo al Distrito Escolar de Redwood City.